¿Cuánto tiempo depurado? Vamos a ver. ¿Quién es? Depurado. Tienes que llevar más años que el Papa ahí, tío. Venga, Morgan Prima. José Luis Ucena. Mira, Morgan Prima. Dime, guapo. Venga, vale, Speedroman. Chip para mí. Chip para ti. Esto es de ahí la pistola. Yo creo que de esto de i elevado a 25 va a poner a 1. ¿Cuánto i elevado a 25? Divino. 1 con el periodo. 25 entre 4, 24, 24. Sobra 1, pues i elevado a 0 es 1, i elevado a 9. Pues esto a i. i, idiota. Esto sería 2 por i, 2i. Menos 3 i por i, más 3. Y una vez que he llegado aquí, ¿qué hago? Que me da vergüenza. O por el conjugado, por el conjugado. Así, menos 1, menos 2. Multiplica directamente. O por el conjugado, también. Ya esto, o en polar también lo puede ser. Depende cómo lo pidan. En polar se pasa esto también. En polar, claro, para hacer esta polar. Polar y lo divide. Sí, que es verdad. Menos 4. Por A es el reloj. No, no, no. Poder del primero. Menos 2. Menos 4 versiones. Por A es el reloj. Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasa? No, 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 no. Es que eres malísimo. Sí. Es malísimo. Eres malo, pero vamos. No, como tú. Estos chistes sobre Nicodepol. Vamos, vamos.